Música Algo de ti pero ya no se, afuera esta lloviendo eso si no puedo ver El amor que yo sentí para ti, ha llegado lejos pero eso no lo vi Y dime que diamos que yo puedo hacer, si mañana ya no te he vuelto yo a ver Me muero sin verte y eso todo sabe bien, que sin contigo sabes que no ando bien Y que va a pasar si ya te llega el fin, en mi vida no tengo motivos para vivir Ya no sale el sol cuando tu no estas aquí, nunca pensaría que esto terminara así Quiero saber, si nunca me has amado, si nunca te ha importado Y aún te, aún te Y aún te, no por ti Estuve contigo cuando te sentí mal, cuando me marcabas a las dos de mañana Me dices que no te podías a dormir Yo bien desvelado pero siempre estoy Sé que no tengo mucho pa' ti pa' regalar Y entiendo que no más tengo yo mi guitarra Pero nunca sabes tal vez suerte llegará Solo Dios sabe lo que me esperará Cuando tú te vayas ya ni te quiero mirar Y cuando estoy arriba no te quiero ver llorar Siempre estuviste esa avergonzada y demás Tu dolor vas a sentir, pues ya dime la verdad Quiero saber Si nunca me has amado Si nunca te ha importado Lo voy a unetrabes 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 Gracias.